Si una parte de tu cuerpo se queda dormida, puedes despertarlo sacudiendo la cabeza. Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Belita, bienvenidos a mi canal. Si eres nuevo, no se te olvide suscribirte para que no te pierdas ninguno de estos videos. En este canal hacemos muchas cosas de belleza y también muchos DIYs de ropa y cositas como esas. Pero en este video les quiero mostrar cómo eliminar el acné de una forma muy fácil, muy económica y que sí funciona. Y bueno, así que si estás interesado, entonces por favor sigue viendo. Bueno, primeramente lo que voy a hacer es lavar mi cara. Voy a enjuagarla primero con agua tibia y después voy a aplicar un jabón para mi tipo de piel. Tú puedes usar el jabón de Dove. Eso es muy bueno, recomendado por muchos dermatólogos. Y después lo que voy a hacer es limpiar con este cepillito mi cara. Este tiene la parte del cepillo súper, súper suavecito y me gusta usar esto para limpiarla. También puedes usar las manos si gustas. Un saludo muy grande a Alfonso Stick, un saludo muy grande a Mónica Torres y un saludo a María Castañeda. Y después voy a hacer que esto actúe por unos 5 minutos y ya después este enjuago con agua tibia nuevamente. Chicos, el siguiente paso es opcional. Pueden usar después de lavarse su cara aceite, perdón, vinagre de manzana. No lo tienen que hacer, pero esto les va a ayudar a que eliminen el acné un poquito más rápido. Lo único que tienen que hacer es agarrar un algodón, agarrar vinagre y aplicarlo al algodón y nomás frotarlo por toda su cara. Y después van a dejar que esto se seque y ya después pueden continuar con el siguiente paso. No es necesario enjuagar y el olor es medio desagradable, pero les juro que se acostumbran. Chicos, les puede arder poquito. Es la parte que no me gusta, pero es como un ardor rico. No sé cómo explicar. Ahora van a agarrar su sábila. Recuerden que lo pueden hacer fresco, pero para hacer las cosas más rápido yo ya preparé mi mezcla. Y a continuación les voy a mostrar cómo preparar sábila. Primeramente lo que vas a hacer es cortar tu sábila. Vas a empezar con las orillitas y trata de cortarlo lo más cerquita de la hoja que puedas para que no desperdicies nada. Vas a cortarlo de los dos lados y después vas a cortar la hoja por la mitad. Con la ayuda de una cuchara o un cuchillo vas a quitar el cristal por dentro y lo vas a meter en la licuadora. Puedes aplicar la sábila directa a tu piel y puedes congelar lo que te sobre. Ya que tienen su sábila preparada, lo único que vas a hacer es frotarlo en la cara. A mí me gusta agarrarla del refri porque es fría y esto te va a ayudar a desinflamar a la misma vez. Así que voy a agarrar mi sábila. Ahí vean, lo hice en forma de corazoncito. Ahí lo pueden ver. So, lo puedes aplicar directamente o con una brochita. Lo voy a aplicar con una brochita, no es para que se vea bonito en el video, pero lo pueden hacer directamente con la mano, no pasa nada. Y por toda su cara lo van a aplicar. Y después lo que vas a hacer es irte a dormir. Yo ya estoy preparada para dormirme, así que los veo mañana. Y bueno chicos, ya es el día siguiente. Lo que voy a hacer es solamente enjuagarme de la cara. Aquí ya no aplico jabón porque mi cara ya está limpia. No es necesario limpiarla con jabón otra vez. Usen agua tibia. Y después lo que voy a aplicar es mi crema solar. Y después voy a hidratar mi piel con aceite de coco. Chicos, eso es todo por el video. Eso es lo único que tienen que hacer. La verdad que la sábila es muy, muy buena para muchas cosas. A mí me gusta enfocarme muchísimo en la belleza natural. O sea, que no use productos que son dañeños para la piel o que me vayan a dar alguna reacción alérgica en el futuro o causar cánceres. Entonces necesitan tener mucho cuidado con lo que se ponen en la cara. Por eso es muy importante seguir recomendaciones naturales, caseras. Chicos, a continuación les voy a dar otros consejitos muy fáciles y así rapidito para prevenir el acné. Primeramente es, obviamente, tener una dieta balanceada, saludable y comer menos cosas procesadas que puedas. Juntarlo y juntar eso con el ejercicio. No sean flojos, chicos. Háganse, párense y hagan ejercicio porque eso les va a ayudar muchísimo. Otra cosa es tomar mucha agua. Esto siempre se los menciono en casi todos mis videos de belleza. Necesitan tomar agua. Eso les va a ayudar a eliminar las toxinas del cuerpo, incluyendo el acné. Es muy importante que sepas qué tipo de piel tienes. Por ejemplo, yo tengo piel mixta, que es como grasosa y seca a la vez. Mi piel cambia con las temporadas. Ahorita mi piel es muy seca por el frío y en el calor se pone aquí todo grasoso y lo demás como que normal. Es mixta. Si tú eres de piel seca o si tú eres de piel grasosa, investiga qué productos y en este caso qué productos naturales te favorecen a ti para tu tipo de piel. Pero estuve viendo varios videos aquí en YouTube de dermatólogos. Hay una chava que es una dermatóloga aquí en Estados Unidos y recomienda muchísimo esta crema, que es esta la que estoy usando también. Otras como CeraV, así se llaman. Pero quizá para muchas personas pueden hacer poquito caras. Así que mi recomendación es también usar un jaboncito que es muy económico y se llama Dove. La pueden conseguir en barra y este jabón es muy bueno para todo tipo de piel, así que se los recomiendo 100%. Y usen este jaboncito para lavar su cara. Como les mostré en el video, yo usé este producto, ustedes usen este jabón. Y también tomen en cuenta que a veces no todos los tratamientos que yo les muestro les vaya a ayudar a ustedes, pero trato de hacer las cosas generales para que les ayude a casi todo tipo de piel. Antes de lavarse su cara, recuerden de lavarse súper bien las manos siempre. Las manos tienen muchas bacterias y cuando estás tocando tu cara constantemente eso se llena de bacterias. Y también cuando estás afuera haciendo cosas, tu cara se llena de bacterias. Por eso es muy importante lavarla casi todos los días. Bueno, todos los días pues. Y asegúrense de que tengan las uñas limpias también porque no saben cuánta bacteria crece en las uñas. Como vieron en el video, yo usé este vinagre de manzana. Esto es un tónico que es muy bueno. Lo pueden usar o no si quieren, depende de qué reacción tenga su piel. Les puede arder poquito o no les puede arder. A mí me da muy buenos beneficios y veo los cambios instantáneamente cuando uso el vinagre de manzana y por eso lo aplico. Pero después de esto, apliquen su crema solar para protegerse del sol. Si van a salir, pónganse esta crema. Si no van a salir, no es necesario, pero tomen en cuenta. Debo usar cachuchas o algo para que las proteja por si no tienes una crema para la cara para protegerse del sol. Y bueno, si tu crema de sol tiene un hidratante, no necesitas ponerte más crema hidratante. Lo único que tienes que hacer es dejarlo. Pero si no tienes crema solar, aplica un hidratante, que es el último paso que es lo que tienes que hacer. Necesita mantenerse hidratado. Y cuando tú no lo hidratas, la piel piensa con que, ah, ¿qué está pasando? Mi piel está muy seca. Así lo que hace es sacar muchos aceite, aceite en la cara, aceite. Y te ves así como que un poco todo brilloso. Pero porque la piel se está protegiendo. O sea, necesitas hidratarla. Si tú piensas, es que ya tengo mucho aceite en la cara, no me quiero poner más cremas porque sientes que te vas a ver más grasosa o que no es bueno para la piel. Es súper importante que apliquen crema hidratante, aunque tengan la cara grasosa, porque esto va a ayudar a que te salga menos grasa en la cara. Y otro tip muy importante que les mencioné quizá en otros videos es exfoliar la piel. El de menos una vez cada semana o una vez cada dos semanas. No lo tienen que hacer todos los días porque eso va a dañar la piel. Así que háganlo una a dos veces a la semana si pueden. Esto les va a ayudar mucho a eliminar todas las células muertas de la piel y va a hacer que se vea más rejuvenecida tu piel. Y por eso es muy importante exfoliarla seguido. Les dejo aquí unos videitos de mascarillas que les va a ayudar muchísimo. Igual son todas naturales. Los invito aquí y le den click ahorita mismo para que los lleve a este video. También se los voy a dejar al final de este video para que no se lo pierdan. Y también aquí les voy a dejar mi rutina de cómo me lavo la cara y cómo me la exfolio por si tienen aquella duda. Se los dejo también al final del video y quizá en los comentarios. Chicos, eso es todo por este video. Es que lo... Es que lo... Espero que les haya ayudado bastante. Déjenme saber cómo les fue con este tratamiento de aloe vera. Déjenlo aquí en los comentarios y díganme ustedes qué tipo de piel tienen para que las personas con ese mismo tipo de piel ayuden a las otras personas con tu mismo tipo de piel. Así que chicos, los quiero mucho y nos vemos en la próxima. Chau. Chau. ¡Gracias!